Los rifles de aire Big Board, como ya se ha hablado en varios videos de este canal, no son tan actuales como parece. Existen desde hace muchos siglos y se usaban principalmente para la cacería de presas de gran tamaño a distancias cortas. También existían Big Board que se usaban con otro propósito, más inusuales que los primeros ya que se hicieron de forma muy limitada y se conservan pocos ejemplares en la actualidad. Los Big Board lanzadardos, estos rifles se hacían en calibres que rondaban entre los 7 y 12 milímetros. Su función era únicamente con fines de entretenimiento, ya que eran rifles de baja potencia. El aire se cargaba por medio de un sistema de fuelle incorporado en el interior de la culata, girando el mecanismo con una llave especial. Estos eran utilizados generalmente por miembros de la nobleza o por personas con mayor poder económico, ya que eran rifles muy costosos y normalmente estaban decorados con piezas de gran valor, como por ejemplo el merfil, con acabados y grabados muy finos en latón y con culatas provenientes de maderas muy nobles. Después de Austria, Inglaterra y unos pocos más países de Europa, Estados Unidos fue pionero en la fabricación de los rifles Big Board para cacería, pero mucho más adelante en el tiempo, particularmente desde la década de los 80 del siglo 20. La mayoría fueron de producción artesanal, pero por supuesto con una evolución muy notoria en tecnología y en materiales con respecto a los fabricados en los siglos pasados. Al hacerse de forma muy limitada, muchos de estos rifles solo fueron conocidos en su ciudad de origen, y otros pocos lograron ampliar los horizontes con la llegada de la tecnología de internet, y años más tarde cuando se popularizó el uso del correo electrónico. Una eficaz herramienta de comunicación que los que supieron sacarle provecho en esa época fue de una gran ventaja. De esta manera vendían sus productos a cualquier parte del mundo, pero bajo el sistema de pedido con su correspondiente tiempo de espera para su fabricación, que por lo general era de un par de meses. Y una vez finalizado, se lo enviaba a su nuevo dueño. La historia que veremos hoy resume muy bien uno de estos casos, y le pertenece al talentoso señor Gary Barnes. Él comenzó hace más de 45 años como constructor de muebles personalizados. Estuvo varios años dedicado a este rubro, pero a mediados de los 70 se interesó en un nuevo hobby, las navajas de bolsillo hechas a mano. Se le daba tan bien en esta artesanía que pasó más de dos décadas ejerciendo este nuevo oficio, y los clientes no paraban de hacerle encargos. Sus diseños eran tan distintivos y elegantes que atrapaban la atención de muchos coleccionistas. En todo ese tiempo construyó aproximadamente más de 1.300 de estos cuchillos plegables. Por su excelente calidad de trabajo con estas piezas, en el año 1983 tuvo el reconocimiento de Master Blasemiths de la American Blasemith Society, o ABS, una organización sin fines de lucro compuesta por fabricantes de cuchillos cuya función principal es promover técnicas de forjado de hojas de acero. Pero todos estos logros no detuvieron a Gary, él quería ir por más. Para el año 1996 estaba listo para otro cambio, y ese día llegó cuando descubrió por sorpresa el mundo de los rifles de aire de gran calibre o los Big Bores, algo totalmente nuevo para él y en donde no había tanta información disponible sobre detalles técnicos de estos rifles, pero él confiaba mucho en su talento para la invención y se puso manos a la obra. En poco tiempo comenzaron las pruebas y desarrollos. Después de unos meses de experimentación, logró fabricar con éxito varios de estos ejemplares que interesaron a los antiguos clientes de las navajas de bolsillo. Rápidamente logró obtener un volumen importante de pedidos que lo impulsó a seguir creando y darle rienda suelta a su creatividad para nuevos modelos y diseños. Por diversos motivos baja el ritmo de producción entre el año 2006 y 2008 y a finales del 2009 ofrece nuevamente sus excepcionales armas de aire. En esta lista veremos solo algunos de ellos y no se especifica detalladamente sus características técnicas, ya que lamentablemente no hay información completa disponible. Pero en algunos modelos lo que sí se sabe son datos de presión, velocidad y energía de salida del proyectil, datos que son muy útiles que necesita saber cualquier cazador. El fabricante ofrecía calibres desde el 6.35 hasta el 22 milímetros. Todos estos eran a sistema monotiro, es decir, no venían con cargador, se alimentaba la munición una a una. Tampoco venían con un manómetro, por lo que al cargarlos se dependía del manómetro de la fuente de carga externa como la escuba. Pero aún así esto no era ningún impedimento, todos estos rifles eran trabajos excepcionales de diseño y alto rendimiento en calidad y precisión. Entre los formatos tipo pistola Pistola ofrecía los siguientes. Hoss calibre 45, una hermosa pistola PCP en calibre 45, que en apariencia se asemeja a una escopeta recortada de doble caño. En este caso, de un lado tenemos un depósito de aire con finos grabados y al lado el cañón de la pistola un poco más largo, ambos comunicados internamente por un puerto de transferencia de aire de manera perpendicular en la parte trasera. La pieza en latón es el alimentador de municiones. La perilla de atrás se gira y de esa forma se realiza la apertura de la recámara para introducir una munición esférica de calibre 45. Girando la perilla en sentido contrario, se cierra nuevamente la recámara. Esta misma pieza también tiene incorporada el alza de la pistola para poder apuntar al objetivo que se desee. Del otro lado, tiene un martillo percutor de grandes dimensiones. Este hace la función simple de abrir la válvula del depósito para expulsar el aire. El gran tamaño de este martillo es posible que se deba al esfuerzo y tiempo de apertura que tiene que hacer la válvula para liberar un gran caudal de aire para disparar una munición tan pesada como lo es el calibre 45. Una auténtica joya que a cualquiera de nosotros les gustaría tener en su colección. Victory 32 Esta pistola en calibre 32 es la de diseño más simple que fabricó Gary, pero no por eso es la menos sorprendente. Venía en tres variantes, acero inoxidable sobre acero inoxidable, latón sobre acero inoxidable y pabonado azul sobre azul. También había otra variante con culata desmontable, una excelente opción para jóvenes y adultos, con un cañón totalmente moderado. Era extremadamente silencioso. Disparaba municiones esféricas o slugs de calibre 32. En los formatos rifles, la lista era mucho más amplia. Algunos de ellos eran los siguientes. Alpine El Alpine de calibre 45 era de un diseño muy curioso, que en mi opinión es el mejor que hizo Garib. Este rifle PSP era de tipo de avancarga. Es decir, la munición se cargaba por la boca del cañón empujando el proyectil con la ayuda de una varilla. Era un rifle muy potente que entregaba alrededor de 745 joules en calibre 45. La cantidad de detalles es asombrosa. En la culata presentaba un tallado en relieve profundo. También tenía una canaladura para colocar el pulgar en el lado derecho, para agarrarlo más cómodamente. Era un buen rifle de muy buen alcance. Contaba con dos gatillos, uno de disparo y otro probablemente el seguro. Con un guardamonte muy bien realizado en latón y ergonómico, que se asemeja ligeramente a una manopla. El Alpine es probablemente el más ruidoso de los que hizo Garib, incluyendo el Carnivore, Barracuda, Injustice y algunos otros. Realmente hacía una fuerte estampida. Con munición esférica de 140 grains superaba los 1000 FPS. El Carnivore podría ser el segundo más ruidoso. Pero eso no es todo, también se podía disparar tres de estas municiones a la vez. Y esta imagen es una prueba de eso. Estas tres bolas de plomo impactaron simultáneamente una placa de acero a 50 yardas. Como se puede ver, dos se fusionaron en el impacto, y la tercera impactó a unas 9 pulgadas de distancia de las dos restantes. APALOSA-32 Con una presión máxima de carga de 2700 PSI como máximo, daba una velocidad promedio de 750 FPS. Entregando 84 joules de energía en boca de cañón y una autonomía de 8 tiros por carga. DELTA-32 MAGNUM Utilizaba 2800 PSI de presión máxima. Para mejores prestaciones se lo utilizaba con slugs de 61 grains. Tenía una autonomía de 16 tiros por carga y daba una velocidad promedio de 927 FPS. Y una energía nada despreciable de 158 joules en boca de cañón. Bison Este modelo, además de ser muy poderoso, es quizás el más extravagante de todos los que hizo Gary. A 2750 PSI de presión con munición esférica de calibre 45 daba una velocidad de 1000 FPS, entregando una energía de 367 joules. A 3250 PSI de presión y una munición de 268 grains daba una velocidad promedio de 912 FPS y nada más y nada menos que 671 joules de energía en boca de cañón. El Bison también se fabricaba en calibre 58 y lograba una excelente precisión. Con mira abierta y a una distancia de 203 yardas lograba conseguir una agrupación de 4 pulgadas y media. Dragon 87 Con slugs gigantescos de 924 games de peso, entregaba una energía descomunal de 1138 joules de energía. A pesar de ser de cañón liso, tenía una muy buena agrupación a 50 yardas. Estos slugs de 924 games fueron recuperados de un objetivo de acero a 104 yardas. Justis 87 Este era de sistema de calibres intercambiables. Dentro del cañón liso original calibre 87, o sea 22 milímetros, se adaptaban insertos de calibre 25, 32, 45 o 58. El usuario podía solicitar la combinación de calibres que se ajustaran a sus requerimientos. Con insertos para calibre 32 y usando una carga de 2500 PSI y municiones de 72 grains daba una velocidad de 905 FPS como promedio y usando municiones de 115 grains daba una velocidad de 750 FPS. Ranger 32 Delta Magnum. A pesar de ser en calibre 32 era muy potente. Se llenaba a 2800 PSI y usando puntas de 62 grains tenía una autonomía de 20 tiros dando una velocidad promedio de 930 FPS. Y a 2650 PSI y a 2650 PSI y puntas de 115 grains daba una velocidad de 890 FPS. Con una energía en boca de cañón de 274 joules. Otra versión del Ranger fue el Ranger DB2. Este fue una versión mejorada de la anterior con acabados en bronce muy bien pulido y con sistema de ajuste de potencia. Los grabados en el metal siguen siendo perfectos como en todos los rifles de Gary. Barracuda 58. Este es el calibre 58 inacabado del Barracuda Bullpup. El cañón y el cubo de cañón son de acero pavonado. El depósito y el tubo del martillo son de acero inoxidable. En esta imagen estaba en la fase de pruebas de campo. Podía producir alrededor de 900 joules de energía en boca con slugs más pesados. Con una ojiva de aproximadamente 330 grains, disparaba a 920 FPS. Con aproximadamente 840 joules de energía. Por alguna razón, este modelo solo quedó como un prototipo a pesar del buen desempeño que tuvo en las pruebas de campo. Grey Fox Era un lindo PCP de formato más pequeño, ideal para transportar. Tenía una culata tradicional, pero muy bien lograda. El mecanismo del martillo estaba dentro de la culata. Utilizaba una recámara deslizante, fácil de cargar múltiples diseños y pesos de municiones. La madera era de caoba y tenía un interesante esculpido de hojas de roble y bellotas. Disparaba puntas de 290 grains a 814 FPS con aproximadamente 570 joules al máximo de poder. Con puntas más livianas de 216 grains, disparaba a una velocidad de 900 FPS. Con las más pesadas, de 400 grains, sería mucho más de 670 joules. Renderboost 25 Magnum Este rifle es muy similar en diseño al Grey Fox, pero este venía en calibre 635 y tenía una gran variedad de ajuste de bodencia. Por lo tanto, podía disparar a velocidades muy suaves y ser muy silencioso. O se podía usar al máximo de poder y disparar una punta pesada de 84 grains. Con estas configuraciones, se registró más de 200 joules de energía. Un gran rifle, pequeño y muy poderoso. Woodman El Woodman se fabricaba en 4 calibres diferentes. El calibre 62, 58, 45 y 32. El 62 era de cañón liso sin estrías. Tenía una autonomía de 4 tiros buenos utilizando ojivas de 575 grains, con una energía de 540 joules. El 58 era de cañón estriado y por lo tanto más preciso que el anterior, con una autonomía de 4 tiros y 542 joules de energía. El 45 también tenía un cañón estriado y a una autonomía de 5 tiros y 400 joules de energía en boca del cañón. En el calibre 32 no hay informes sobre sus prestaciones, pero se estima que superaba los 270 joules de energía, consiguiendo muy buena precisión. En los tiros de distancia a 100 yardas agrupaba de entre 0,6 y 1,5 pulgadas, dependiendo del peso y forma de la munición utilizada. Carnivore 58 Este es un gran calibre 58 en el rango de los 800 joules, una acción de cerrojo con palanca anodizada de color dorado, y una culata de nogal con fino tallado de hojas de roble y bellotas. También estaba disponible en calibre 45, que lograba una muy buena precisión a 80 yardas, con un agrupamiento de 0,9 pulgadas. En esta imagen vemos una gran variedad de los rifles de Gary. De arriba hacia abajo están Nautilus 32, Chaparral 25, Victory 32, Apalosa 32, Justys 87, Victory 32 Carabina, Victory 32 Pistol, Maverick 25 y Nebula 25. Gary fabricó tantos rifles que no se sabe con exactitud cuántos modelos existen. Diseñó todo el trabajo y todos los procesos por él mismo. Su trabajo es su vida y su hobby, ambos fusionados. Actualmente se desconoce si Gary sigue fabricando estos rifles. Pero no hace falta aclarar que todos los modelos que hizo este hombre opacan en cualquier aspecto a cualquier PSP moderno de producción en serie. No solamente en su estética, sino también en precisión. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina